¿Listo Rolito? Todo listo, Mauri. Para mi Jacta Cochabamba, ¡se va la primerita! Con mil poemas de ensoñación, canto al nativo solar, a sus campiñas, huertas y viñas, a su gente sin igual. Es de mi patria el granero, mi hermosa ciudad jardín, sí, sí, Cochabamba, yo te canto, mi hermosa ciudad jardín. Fruto de labios es mi canción, hecha con el corazón, nace del alma de mi charango, con perfumes de cedrón. Queda impregnada en las molles, buena en un salseniorón, sí, sí, Cochabamba, yo te canto, mi hermosa ciudad jardín. Flor del Tular y Edad Revolta, que honra su anciambla el tibio sol, tierra bendecida, mi Jacta querida. Digo con el alma, ¡viva Cochabamba! Si, si, vivo con el alma, ¡viva Cochabamba! Con mil poemas de ensoñación, Canto al nativo solar, a sus campiñas, huertas y viñas, a su gente sin igual. Es de mi patria el granero, mi hermosa ciudad jardín, sí, sí, Cochabamba, yo te canto, mi hermosa ciudad jardín. Fruto de labios es mi canción, fruto de labios es mi canción, hecha con el corazón, nace del alma de mi charango, con perfumes de cedrón. ¡Viva Cochabamba, yo te canto, mi hermosa ciudad jardín, sí, 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 cochabamba, yo te canto, mi hermosa ciudad jardín. Digo con el alma, ¡viva Cochabamba! La, 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 la ¡Poja, alma!